Hermosos los novillos que voy a poner en la venta con un novillo grande, un novillo con la larga, un novillo bajo. Realmente, novillazo, muchos kilos, lindo novillo, que subo, un novillo bajo. Ahí lo tienen. Tratulito que me dijeron para ver lo que vale, cuánto le tiene para dar. Ahí lo tienen, trato y plazo 30 días. Son 30 días de plazo. ¿Qué valen estos para ver lo que me dijeron? ¿Qué valen? Tratulito, ¿cuánto hay? 6.500 disparando, que digo yo, ¿cómo? 6.500 para venderlo. 6.500 pesos que digo yo, disparando, para cualquiera, van a ensartar todos los días. El novillo de bordo vale 20, 21, 22 pesos. El novillo pesado vale 20 pesos, la vaca vale 15, 17 pesos. Tratulito, 6.500, 6.500, 6.4, 6.150, 2.50, 3.50, 4.20, 4.20, 4.60, 5.20, 5.20. 5.500 atrás estoy. 6.500, 5.000, 20, Antonio seguro que no. 6.500, una, dos. 5.20, 5.40, 5.60, 5.80. 5.60 atrás voy. 560, 61, 2 6.560 fueran y los vendí nomás, seguro que no, no 6.560 y los vendí 30, 9 de plazo también, que me dijeron también para verlo, cuánto es por eso, tú vales cuánto es para venderlo, rápido también, que me dijeron cuánto valen estos, 5.8 5.8, 5.7 5.8, 5.7, 5.2 5.560 nomás, 5.200, 300 50, 700, 50 500, 500, 500, 500 acá 5.500, 900, 500, 900 500, 900, 200, 200, 500 5.520, 40, 60, 80 620, 40 620 acá 5,621 5,622 5,620 pesos, bueno ni fueran y los vendí seguro que no, hacía no tribu y no me dijiste nada, no 5500 5, 6, 20 5, 6, 20, 20 ¡Fuera más y fue! ...novillo, lindo también, hermoso lote, novillito ¡Qué lástima la trazabilidad! Pero el hermoso lote, novillito está en suco lo que voy a andar acá Realmente espectacular, muy lindo son ellos ¡Vamos! 22 los negritos de caretita, ¿qué valen? Los colgados hermosos hermosos, con la larga, criaditos, todas las condiciones ¿Qué valen estos? 5, 5 5, 5, 5, 4, 5, 200 ¿Qué dijo ya? ¡Vamos gustando! ¡Vení acá! 20, 40, 60 120, 40, 60, 120 120, 40, 60, 80 320, 300 ya 320, 340, 360 380, 360 acá 360, 60, 60, 60 5, 360, 60, 60 5, 360, 1 2, 5, 360, 60 ¡Fueron y dos, Wendy! 61, gracias Antonio 61 se puede hacer y ponerle un poquito más al medio, realmente es un lote importante un lote destacado más para la altura de las circunstancias le estaban quedando los loquitos lo que quiera vamos, ahí lo tienen uno de los dos corrales voy poniendo la venta a un corral y si me gusta le doy el uno ¿Qué valen señores? ¿Qué me dijeron? Ya son 30, 39 con 30 días también con 30 días también ¿Qué valen? 4, 7 4, 7 4, 7, 6, 50 ¡Ajá! Presiento el arranco, vamos 300 tengo 20, 40, 60, 70 420, 40, 60, 80 500, 24 ¿Qué me gusta ya, Roberto? 500 acá 4, 500, 500, 500, 500 4 veces una jaula buena, una jaula completa 4, 500, 500, 1 500, 500 a las 2 4, 500 pesos fueron y lo vendí 510, 520 510, 520 510, 510, 510 pero no te va a dejar de ser pues se juntaron dos cabezones eso es lo que me gusta 2, 510, 512, 514, 516, 517 517 espero Roberto una jaula linda ¿eh? seguro que no Roberto gracias igual 526 juega más el 2 miércoles que voy día 1 también 50 días los negritos atención al negocio ¿eh? atención al negocio 60 y clasobras negros hermosos también los negros que voy a ver acá ¿eh? realmente los tecitos lo que tienen que son pocos pero mira que lindo tan negro ¿no? las nubes tienen trazabilidad con trazabilidad tiene todas las características digan los bici tan prolijitos de cómo es el trazado trazabilidad calidad 60 días y lo tienen señores ¿qué me dijeron? rápido ¿cuánto vale? ¿cuánto hay por ello? rápido ¿qué me dijiste? rapidito ¿cuánto hay? ¿qué vale para venderlo? ¿qué me dijeron? rápido ¿qué vale? 4,5 4,5 4,3 4,120 40 60 80 200 180 ¿está bien? ¿te gusta? 180 180 180 te estoy mirando son buenos 60 días 190 200 190 200 190 acá 200 210 220 230 220 acá 220 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 y fue nomás 220 220 6 Que sí, no, que no, que sí. 7.30, 7.40, 7.50. 7.40 está, Gustavo. ¿Qué viene? ¿Está bien sanito? Chiquito, pero muy sanito. Vamos, acá que valen también los del Pialador. Estos son los del Pialador Rubén. Hicimos el cumpleaños de Rubén el año pasado. Carrera de peludo, lo de Rubén, che. Carrera de peludo, carretilla. Nunca me hubo pasado. Y el que no me queda, tengo la foto acá. Tengo la foto de la carrera de peludo. Yo la tengo acá, vamos. 45 días de plazo. 45, el hombre anda bien de plata, no hay chucho. Acá vamos, 45 días de Rubén, que valen estos también. 3.7, 3.7, 3.500, 3.3, estos siglos ronan de 3.3. 3.200, no más. 3.200, 1.200, 1.200, 1.200, 1.200, 2.20, 2.40, 2.60, 2.80, 3.20, 4.60, 4.60, 4.70, 4.80, 4.90. 4.80, 4.80 ya. 4.80, 4.90, 5.10, 20, 30, 40, 50. 5.40, 50, 60, 70, 80, 90, 6.10, 600, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100.